Bueno, faltan dos o tres días nomás ya para que Talleres pueda cumplir el sueño de volver a primera vez. Bueno, Carabajal, ¿cómo lo están viviendo? Bien, bien, muy tranquilos, sabiendo que tenemos un partido muy complicado del día lunes, así que con tranquilidad y trabajando para ese día. Personalmente yo estoy muy tranquilo, el grupo también se lo nota muy tranquilo, sabiendo que tenemos un gran grupo donde podemos conseguir cosas muy grandes y creo que se está anotando partido a partido. ¿Piensan que el resultado se puede dar el lunes o que van a tener que esperar otra fecha? Eh, ojalá, ojalá se dé, eso ya no depende. Depende enteramente de ustedes. Exactamente, no depende de nosotros, lo bueno es que en parte sí dependemos de nosotros porque estamos con diferencia de puntaje sobre el segundo, que es muy importante todavía depender de nosotros mismos. Estoy esperando el partido el lunes con muchas ganas. ¿Cómo se está esperando dentro del grupo este partido? No, tranquilo, estamos tranquilos, estamos con muchas ganas y bueno, como le dije recién, esperando que llegue el partido. ¿Cómo es jugar con prácticamente 60.000 personas en un estadio? No, la verdad que un jugador sueña con eso, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de aprovecharlo y usarlo a favor también. Y antes del mediodía ya no quedaban las 2.300 entradas que se pusieron a venta, prácticamente a las 10 de la mañana eran populares y hay mucha gente que está dando vuelta por aquí, por el estadio en Barrio Jardín, para ver si encuentra por lo menos una o que aparezca una más para poder asistir al partido el próximo lunes. A ver, vení, vení. ¿Estás dando vuelta? ¿Te veo dar vuelta, dar vuelta y no conseguís entrar? No, no consigo porque viene, bueno, ya tarde ya, así que bueno, voy a ver cómo se puede hacer, pero bueno, ya está, ya. Soñé hace 4 años que soñé. Así que creo que el lunes, si Dios quiere, se lo va del ascenso. Y gracias a la gente que ha venido, ¿no? Porque mira, impresionante la gente que va ahí el lunes, ya se han agotado las entradas y lo queda todavía sábado, domingo, la gente anda dando vuelta por todos lados, viendo cómo ves. Ojalá que la televisión al duro, viste, pase para la gente que no puede ir. Sí, se dice que en una de esas pantallas gigantes. Ojalá, ojalá que se sea. Mirá, cerremos esta nota junto de decir, ¿con cuánto gana Talleres? Yo digo, ya, ¿cómo que es ganador? Dale. Y si te digo uno serio de penal, se ven enojan. No, penal no, 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 por las dudas, viste. No, pero ganamos, ganamos. Ganamos no sé cuánto, pero bueno, pero ganamos, quédate tranquilo.